...de trabajo y de presentación de su familia y como miembro de la agrupación de grafonalistas consultivos de España y además presidente de la asociación de grafología que se ha creado recientemente en Alicante nos acompaña esta tarde, es un verdadero honor, don Jordi Moreira, bienvenido a Puerto Lombrega hacía muchísima ilusión que estuviese con nosotros porque ha luchado mucho por el grafonalisis y simplemente dar la bienvenida y que nos dice una palabra. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches señora concejal de Cultura, para mí es un honor estar hoy aquí en representación como ha dicho la señora concejal del hijo de Augusto Bels, Jorge Velasco también tengo el honor de representar la Francisco Viñals y María Luz Puente que son presidente y vicepresidente de María Dolores Mora de la agrupación de grafólogos, de grafonalistas consultivos de España y yo soy el presidente de esta asociación recientemente creada de grafología de Alicante bien, yo hace 12 años más o menos estuve en la inauguración del Museo Bels en la Casa de Cultura y ya me ha causado mucho impacto, impartí allí dos cursos hace de esto 10 o 11 años, los años pasan muy deprisa, señores y señores no sé si ustedes se han dado cuenta que los años pasan deprisa, a nosotros los pasan volando de manera que tengo que felicitar a la señora concejal, al señor alcalde que no ha podido estar hoy aquí a toda la corporación municipal, a todas las personas que de alguna manera a Isabel que también ha estado aquí haciendo, buscando, buceando en la grafología de Bels bien, la comparación, casi no hay comparación, ahorita tenemos un museo digno de la categoría de Bels un museo que además tiene gracia, que está hecho para atraer la atención de las personas que no son profesionales de la grafología o que incluso ni siquiera saben qué es la grafología, como en muchos casos puede ocurrir pues yo creo que este museo, la sala más profesional, que está en el piso superior y esta sala polivalente, más simpática, más cordial, en la cual se ven algunos de los libros de Bels y estas magníficas reproducciones de personajes con el análisis grafoanalítico de sus firmas y de su escritura por lo tanto creo que será un motivo de atracción de mucha gente joven y gente no tan joven que verá el museo. Me decía la antigua concejal de Cultura que hace un tiempo pasaron por aquí dos catalanes, yo como saben soy andaluz de pura cepa pero pasaron por aquí dos catalanes de Girona y bueno, supieron del museo que no estaba acabado ni mucho menos y se quedaron admirados del museo y de la obra de Bels que ya la conocían porque son profesores de la Universidad de Barcelona pero sobre todo de la magnificencia de este museo.